En una intensa jornada de acción y dedicación, el Instituto para el Desarrollo Humano Bolivia marcó un hito en la lucha contra la violencia sexual comercial. En colaboración con las direcciones distritales de educación de Arani, Arvieto, Tarata, Tolata, Toco, Villarrivero y Vacas, en simultáneo se llevaron a cabo dos talleres de evaluación. Por una parte, en un espacio de reflexión y crecimiento, reunimos a destacados profesores y profesoras de unidades educativas de nivel secundario. Además, destacamos la presencia de representantes de la dirección distrital. Es lo más prudente y necesario impartir esta información, para que a corto, a mediano y a largo plazo, se pueda evitar y acabar con este problema de lo que es la violencia sexual comercial. Los estudiantes yo considero que están más alerta. Es difícil de, digamos, engañarlos ya tan fácilmente con eso de los anuncios, ya de trabajos bien pagados o amistades mediante las redes sociales. Yo los veo que están en alerta. Compartieron experiencias, fortalecieron habilidades y reafirmaron su compromiso en la prevención de la violencia sexual comercial. Se ha iniciado lo que es en el marco del consenso, reunirse con todos los papás de la unidad educativa, prácticamente para compartir esta información. Con los padres de familia nos hemos dado esa tarea de que cada uno tendría que darse un pequeño espacio para poder conversar justamente con sus hijos y ver también en qué sentido, en qué ámbito y cómo podría ser, cómo podrían específicamente fortalecer la forma de comunicación que podrían tener ellos. Mientras tanto, en otro ambiente emotivo y participativo, nos encontramos con los jóvenes líderes de esas mismas unidades educativas. Fue un taller lleno de energía y compromiso, donde estos líderes se comprometieron activamente a ser agentes de cambio en la prevención de la violencia. Me ha servido bien, le he informado a mis compañeros, tanto a los padres de familia y también a todos los estudiantes que estaban en la unidad educativa. Principalmente, gracias a este tema, aprendí lo que es la violencia sexual comercial, también, por qué no debemos de confiar en las personas desconocidas. Por ejemplo, en los mensajes me mandan un mensaje, digamos, de un trabajo, diciendo que me van a pagar tal cosa. Y yo antes aceptaba eso. Y después de que he venido aquí, no, pues me he dado cuenta y no, pues directo lo bloqueo o acudo a mis padres, así. Con mi familia he tratado de compartirles con tipo una exposición para que se den más o menos cuenta de que corremos riesgo. Y con mis compañeros les he hecho preguntas más o menos para saber si habían hablado ya de ese tema, si tenían conocimiento. Y como al ver que no tenían algunos conocimientos, les fui hablando, les fui capacitando más o menos como a mí me dieron la capacitación. ¡Agradecemos a todos los participantes por su dedicación y entusiasmo! Sigamos adelante con fuerza y determinación en esta importante misión de construir un mundo libre de violencia sexual comercial.